¿Qué es un político? Un político es una persona que se dedica a la política, interviniendo o aspirando a intervenir en el gobierno de un estado, comunidad o municipio. En términos generales, un político puede ser cualquier persona que busca alcanzar el poder político en el gobierno. Los puestos van desde oficinas locales hasta oficinas ejecutivas y legislativas, gobiernos regionales y nacionales. Los políticos son conocidos por su retórica. Como en discursos o anuncios de campaña, los políticos necesariamente se convierten en usuarios expertos de los medios de comunicación. Los políticos del siglo XIX hicieron un uso intensivo de periódicos, revistas y folletos, así como de carteles. En el siglo XX se ramificaron en la radio y la televisión, convirtiendo los comerciales de televisión en la parte más cara de una campaña electoral. En el siglo XXI se han involucrado cada vez más con las redes sociales basadas en internet y los teléfonos inteligentes. Los rumores y las fake news siempre han jugado un papel importante en la política. Todo esto para dañar la imagen de los contrincantes. En la mayoría de los países, los políticos son representantes del pueblo y deben mantenerse dentro de la ética profesional, de servicio a su nación y no hacia sí mismos. La corrupción, la demagogia, el sectarismo y la incompetencia son males que afectan en mayor o menor medida a la clase política.